Bueno, hay algo importante que te quería contar. El sábado a la noche estuve en una reunión, había periodistas y nos invitaron unos de la Cámara de Argentina de Comercio que tienen que ver con la India. Y vinieron dos empresarios indios bastante importantes. Estaba entre otros Rosales, el periodista de política internacional, y había otros vinculados al sector económico. El señor es muy importante, se llama Gopal Krishnan, y tiene una empresa de software muy importante en la India. Trajo la boa. No, ahora te cuento porque es genial. Resulta que quería venir a la Argentina y fue a pedir la visa en la Embajada Argentina a la India. Pasaban 30 días y no le contestaban. Había gente y le decía, mire, tiene que sacar un número. Hasta que se cansaron de acá de la Argentina, llamaron a la Embajada de Muchachos. Este señor, que ustedes lo tienen dando vueltas, en la punta de no sé qué cosa, lo tienen hace 60 días dando vueltas. ¿Saben quién es este señor? No viene a hacer turismo. Viene a poner una empresa de software en la Argentina que va a dar trabajo a 600 personas. No sean pelotudos y le dan la visa. ¡Ve la boca, por favor! Esa fue, esa fue. Pero la boca, ve, por favor. No, pero es así. Ahora, ¿vos te parece que podés dar dando vueltas a un tipo que viene a hacer una inversión en la Argentina? ¿No le dan la visa en la Embajada? ¿Crees que te...? Hoy es un día de lluvia. A mí los días de lluvia me deprimen. La Argentina no sale más de esto. Es incorregible. Por más fuerza que haga Macri, por más fuerza que haga yo, que haga vos, que haga vos, que haga vos, que haga vos. No sale más, chicos. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Este, ya, ¿crees que te cuente? La verdad es que es depresivo. Este es un país viejo y depresivo. Sí, es depresivo. Viejo y depresivo. Acá vos tenés un millón de personas que todos los días se levantan a romper los huevos a ver cómo pueden frenar la máquina. Los engranajes ya están oxidados, están clavados, están duros. Esto no arranca más porque es imposible que arranque con esta gente de mierda. Sinceramente, yo estoy muy desilusionado. Es más, estuve hablando con gente que vive en Miami y cada día tengo más ganas de irme a vivir a Miami. Yo lo vengo diciendo hace dos años, ¿viste? Cuando yo empiezo a hablar... Sí, está dando vueltas. Tengo muchas ganas de irme a vivir a Miami. Realmente, porque este país es incorregible. Ya no se puede. Uno hace fuerza, ¿viste? Tiene ganas de cambiar, tiene ganas de ver salir el sol. Tiene la camiseta puesta de la Argentina. Mirá si la apuesta que uno invirtió 64 años en este país creyéndole a todos y a todas. Pero no, ya, ¿sabes qué pasa? Yo me levanto a la mañana. Y poneme como de costumbre a Alberto Cortés. Después, este... Vos te levantás a la mañana. Casás el diario y decís, Cristina procesada. Macri elogió acoso. El otro puteó al otro. ¿A qué le pegó a este? La AFA está quebrada. El PAMI no entrega remedio. Y vos decís, pero mucho tiempo más. Porque yo lo vengo leyendo, si querés podés fotocopiarlo el diario acá. Es el mismo diario de todos los días. Ya estoy podredo. No tengo ganas, ¿viste? Ya no hay nada que me seduzca. Esto es como el matrimonio cuando ya no hay nada que te seduzca. Que vos decís, no sé si volver a casa o no. Porque también decís, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo el quilombo? ¿Hasta cuándo todo mal? Si vos, lo que haces, el granito de arena no aporta nada. Entonces, ¿cuándo se termina? Ese es el tema. No te pasa, Dudete, vos. Que viste que decís, ¿hasta cuándo va a ser esto? Porque siempre la misma historia, siempre empezamos. Y siempre querer volver al pasado. Y seguimos con los desaparecidos. Y seguimos con el de Bonafini. Las llevan en el camión de la basura. Las bajan, las sacan. Y uno quiere, por ejemplo, una proyección a futuro. Yo quiero un país parecido a Estados Unidos, la verdad. Yo quiero un país como Estados Unidos. Con respeto por el otro. Con negocios que laburan. Con gente que no se queje. Y si no, que liberen todo. Y nos digan, cada uno es propietario. Y no hay más administrador. Y cada uno hace lo que quiere. Yo te mato a vos, me quedo con tu casa. Y el más fuerte quedará con la Argentina. Y cierran la puerta y se van, viste. Pero, sinceramente, no hay poronga que le venga bien. Los industriales enojados porque no ganan la fortuna que ganaban. Los planes enojados porque no les regalan plata como les regalaban. Los sindicalistas enojados porque no tienen el poder que tenían. Los de la AFA enojados porque no pueden chafar maguita con fútbol. Es que hoy es un país 50 y 50. Hoy es un país dividido en dos mitades, pero claramente. En todos los temas que vos mencionás hay divisiones. Yo creo que hoy lo único que una a la Argentina o a los argentinos, y en esto sí me parece que es para reconocer y sacarse el sombrero, la solidaridad. Cuando hay una fatalidad, hoy lo de Comodoro, o algún momento lo de Santa Fe, el argentino se une y es solidario y ayuda. Pero después, 50 y 50. Comodoro, ¿alguien enjuició al gobernador anterior por los caños que no hay? No. Santa Fe, ¿alguien enjuició a los políticos por la guita que se afanaron de los caños? No. La gente que está inundada, primero, tiene que saber que está inundada por la guita que le afanaron en obras que no se hicieron. Scioli también. Claramente. La provincia de Buenos Aires, cuando se inunda, la guita que falta termina en el bolsillo de Scioli. Y las cosas hay que decirlas con... Este Pérez, que ven en el museo privado, los cuadros. Ah, después tengo algo. En cada cuadro de Pérez hay un caño de esto de... Y hay que decirlo, flaco. Hay que andar por ahí. Estos tipos se afanaron de la Argentina, y la gente que está bajo el agua está porque estos tipos se llevaron los caños. Entonces, no sé qué defienden. Yo no sé dónde está. El otro día en Zara había una chica divina, que después me escriba, pobre. Que era... Yo siempre pregunto, era un kirchnerista a la Zara, y ella levantó la mano. Y una chica divina, inteligente. Digo, ¿qué la lleva a la gente a todavía seguir engañada? Sé que es un grupo minúsculo, muy pequeño. Yo creo que si Máximo se entera a los que lo siguen, no sigue laburando más, porque cada vez quedan menos. Porque vos sabés que todos los fanáticos en la Argentina son cobardes. En cuanto ven que se empieza a hundir el barco, cada vez es más estrepitosa la salida. Pero realmente hay que pensar que, y no solo los kirchner, de la Rúa y Menem, cuando la gente se inunda, y siempre nosotros tenemos que salir a poner la frazada y el pullover, y el colchón. Esa guita está en los bolsillos de los que pasean en lancha de 3 millones de dólares, de la Villa Lañata, de los campos en el sur, de los hoteles de Cristina, de los hijos de la Rúa corriendo atrás de Shakira. Esa guita está ahí. Hay una casta que nos han saqueado. Y lamentablemente, los pobres son los engañados, porque el pobre vuelve a creerle a Varadel, y le vuelve a creer a todos estos sinvergüenzas, que son cómplices de los que le sacaron los caños. Te quiero contar algo, ya que estabas hablando de Pérez y la cantidad de cuadros que tenía, que el miércoles pasado, el miércoles pasado entró la FIP con un batallón de 30 empleados y además expertos en, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la computación, entró en Subarán. Porque quieren saber, Subarán, que le vendió los cuadros a Pérez, y quieren entrar en Internet para saber cuánto pagó, porque hay cuadros valiosísimos de más de 100 mil dólares. Sí, pero se blanquea mucha guita con los cuadros. Sí, pero me parece que no la blanqueó. Ah, no, pero está registrado. No, pero a vos te dice 20 mil dólares y el cuadro cuesta 300 mil. Eso también puede ser. Pero si por eso se compran obras de arte, ¿vos por qué te crees que se compran? Sí, sí, te va. Porque a vos te dicen, yo tengo un cuadro que cuesta 100 mil dólares, y le digo a Subarán facturámelo en 15 mil, y le va bien a Subarán, y le doy 15 y el resto es tuyo, negro. No hay razón. Entonces en la computación figura un precio ficticio. Pero olvidaste, por eso son cuadros, vos te crees que tiene la cultura peor para apreciar un Dalí. Sí, lo que pasa es que esa plata después para hacer la guita de nuevo, tenés que vender el cuadro, y a lo mejor no es tan sencillo. Es una boludez, pero una boludez. Bueno. Un cuadro, si vos tenés certificado de compra de Subarán, te vas a Uruguay, te vas a Estados Unidos, te vas a una feria y lo subastás allá. Sí. Es la mejor forma de sacar guita del país, porque vos lo sacás en 15. Claro. Vos comprás un cuadro en 15, te lo llevas a la casa que te dicen Punta del Ete en 15. De Punta del Ete lo llevas a una... Sí, ahí a cualquier parte. Ahí a cualquier parte, y ahí te viniste con un palo verde. Te vas a un Petoruti, y decís, me costó 25 mil dólares. Lo mismo hacen con los autos de colección. Sí, exactamente. Sacan un auto, y decís, ¿cuánto costaba este auto? ¿Cuánto está tasado? En 8 mil dólares. Pero la realidad es que cuesta 300 mil dólares. Lo llevas, 8 mil, pagas los impuestos, son 16, lo pones en una subasta en Miami, o al revés, lo traen de Miami acá, es una boluda. ¿Por qué te crees que los grandes ejecutivos, los tipos que tienen mucha guita, tienen 200 autos de colección? Está bien. Porque la guita la tienen metida ahí, que no paga impuestos, paga la patente, paga el seguro y listo. Está bien. ¿Entendés? Es eso, las obras de arte es un negocio brillante. Recién acaban de salvajemente agredir a un gendarme para robarle el arma, lo cortaron todo. Bueno, y a los que dicen la palabra represión, a ver, que me expliquen, esto cómo lo entienden, legítima defensa, que ven de hacer. Esto pasó en los 70, que para robarle el arma a un policía le volaba la cabeza. Sí, para robarle. Firmenich, Baca Narvaja, perdía y todo, cría de hijos de puta. Bueno, tengo a la gente que habla. Sí, César de Bulong, realmente, Babi me motiva para un montón de reflexiones, entre otras, que estos jueces impresentables, realmente no son los únicos culpables. Acá hay varios culpables, los asesinos, los jueces, y los legisladores, que cuando tienen que votar sus dietas para aumentarlas, se ponen todos de acuerdo, y los votan a las 4 de la mañana, y ellos levantan la mano al unísono. Ahora, cuando tienen que votar leyes, o crear leyes importantes y creativas, no se les queda una idea de la cabeza. Hola chicos, buen día. ¿Por qué nadie habla de la corrupción mundial? Esto es mundial, chicos, da vuelta al mundo, como la droga. La corrupción está en todos lados, ¿por qué no hablas? Bebo, que debes saber. Putin no lo pueden sacar, porque el que salió ahora, en las elecciones, está ahí peligrando su vida. Todo el que quiso bajar a Putin, por la corrupción que tiene este, el ruso, los mata. Hablando, perdón, hablando de Putin, ¿sabías que el negro está en Radio Rivalabia? Ah, sí, a las 8 y media de la mañana, o lo digo. Habla Norma, de Barrio Parque, es para el programa del señor Echeco Parque, que están hablando de que no hay lugares en las cárceles, que me parece importantísimo, que deporten y metan en las cárceles, a todos los extranjeros, que le estamos dando de comer, con nuestros fuertes. No, eso es una estupidez, sacala, 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 es una estupidez. ¿Cómo se meten en casa? ¿Qué no vienen a laburar acá? No, a veces dijo que los presos extranjeros, no mantenerlos en las cárceles, sino que deportarlos. Y la de Núñez, bueno, con respeto a los docentes de ayer, que querían formar una carpa, yo creo que ustedes exigen la violencia de las autoridades, pero es mucho más violento de que armen una carpa, y realmente no vayan a dar plaza a esos chicos. Bueno, y nadie se fija en la violencia de ninguna autoridad, al contra que apoyamos a las autoridades, que despeje el lugar. Nadie se fijó, ¿qué tal o nada? Y si querés armar una carpa, un tinglado, lo que sea de 100 metros, pedí permiso, nada más. Nadie puede armar una carpa, por ejemplo, en Plaza Mayo, por ejemplo, en Corrientes y Florida, si no sería un absurdo, pero bueno. Sí, ahí viví vos, en el Cábalo. Por eso. Buenas tardes, este mensaje para el programa de Babio Checopar, y muy especialmente para Babio Checopar. Babi, vayámonos a Cabo Polonio, vayámonos a Pelotas, vayámonos a Valparaíso, acá ya no se puede escapar, se lo despegará, que cobra la mínima, así que hoy, vienes a irse a comprar algo, y se lo voy a esperar hasta cuando. Bueno, bueno, ¡hacé lo más corto, vayámonos a los llamados, enseñenle a la sucia que le haga más corto. ¡No! Soy Marta de Palermo, ¿sabés que me indigna que esta gente que quiere armar esa carpa nunca pensaron en los niños que no están en clase? ¿Por qué no piensan en eso? ¿Ellos qué hacen? Dicen represión. ¿Y ellos qué están haciendo con los niños? No es represión de no tener que darle en clase que no corresponde. Ahora, nosotros siempre la palabra... Ahora es represión la palabra esa. Antes no me acuerdo cómo era el fascismo, después el imperialismo, siempre tenemos una palabra... ¿Por qué no se gana Romero? El imperio. Sí, seguimos. Bueno, y después te quiero contar que, por supuesto, lo que dijo la señora de Putin tiene razón. En todos esos países tiene razón. Putin, por ejemplo, por supuesto le dio todos los negocios a los amigos de él y los que lo critican tienen algunos accidentes, se enferman, vaya uno a saber qué. Pero ese autoritarismo nosotros lo queremos. ¿Cómo le dieron los negocios a los amigos? Sí. Eso está mal. Eso está mal. Eso en la Argentina no pasa. Bebu. Bebu. Pensó un poquito lo que está diciendo del empresario que quiere investir en Argentina. Hay un argentino que hace 10 años tiene fábrica, no sé qué empresa, allá en Estados Unidos, y no lo dejan entrar. Y el tipo tiene una empresa en Estados Unidos. Chao, pibe. Buen programa, Carlos. Y coincide. Dice que hay alguien en Estados Unidos, un empresario argentino que quiere venir a traer y instalarse acá y tiene mil problemas y todavía no lo puede hacer. No, no lo dejan entrar en Estados Unidos. ¿Cómo no lo dejan? ¿Me escuchaste, llamada? Escuchalo de nuevo. A ver, a ver. Bebu, pensá un poquito en lo que está diciendo del empresario que quiere investir en Argentina. Hay un argentino que hace 10 años tiene fábrica, no sé qué empresa, allá en Estados Unidos, y no lo dejan entrar. Y el tipo tiene una empresa en Estados Unidos. Chao, pibe. No, no, nene. Pero Bebu, y te dijo pibe. Bebu, te dijo y pibe. Estás viejo y pelotudo. Pero escucha, me entendiste mal. No entendiste. Estás viejo y pelotudo. Estás viejo y pelotudo. No, pero sos viejo y pelotudo. Sos pelado. Dijo viejo. No, pero escucha hablar. Pará. Viejo y pelotudo. Viejo y pelotudo. Viva, sos un pigmen. Ponelo de nuevo. Viejo y pelotudo. Bebu, pensá un poquito en lo que está diciendo del empresario Pará, ponelo en punta. Escuchá, boludo. En cambio, escuchá. Escuchá. Bebu, pensá un poquito en lo que está diciendo del empresario que quiere investir en Argentina. Hay un argentino que hace 10 años tiene fábrica, no sé qué empresa, allá en Estados Unidos y no lo dejan entrar. Y el tipo tiene una empresa en Estados Unidos. O sea, ¿se empezó mal o dice allá en Estados Unidos? Tiene una empresa y no lo dejan entrar en Estados Unidos. Dijo allá en Estados Unidos. Acá no lo dejan entrar. No, no dijo al revés. No, no dijo al revés. Entendé, lo chulo. Entendé, lo chulo. No venga estender para la mierda. No venga estando. Chicos, chicos, chicos. Chicos. ¿Qué mejor? Silent Hill. Vejo verde. Dicen cuando sale gracias y nos ponemos todo con el culo contra la pared. ¿Hay más mensajes? No, bueno... La Nueva Seguros te ofrece las mejores coberturas para vos, tu vehículo, tu comercio y tu familia. Ingresá en la web y solicitá cotización sin cargo en lanuevaseguros.com.ar 0800-333-4000